¡Suscríbete al canal! Los americanos han cerrado la puerta fronteriza que da acceso al mercado en Dajabón. Documento obligado, si no, que se vea para su país. Es tu país, libre y soberano. Bueno, todo lo que esté legal en el país debe quedarse aquí tranquilo. Pero lo que está ilegal, sea quien sea, haitiano, español, lo que sea, americano, cubano, debe ser para su país. Todas las fronteras del mundo son así, es un trabajo bastante difícil, pero yo espero que al menos el control pueda mantenerse, que es lo más importante. No es que se va a erradicar por completo, pero que se mantenga el control respetando el derecho, ¿no?, como seres humanos que son. Haitianos consultados con relación a la situación mantienen cerrada la puerta fronteriza. Los días de mercado, hasta que se realice un diálogo por parte de las autoridades americanas y haitianas, estarán cerradas las puertas que dan acceso al mercado fronterizo con Dajabón. Vivimos aquí en Juana Méndez. Dajabón es nuestra vecina. Tenemos que compartir la vida y respetarnos uno a otro. Si no, si el presidente no piensa una u otra forma, nosotros haitianos vamos a tomar medidas necesarias para cambiar la forma de vida, porque pienso que la vida es un tiempo. Tenemos que compartirlo y vivirlo con amor y paz. Si no, aquí esta puerta va a estar cerrada hasta que tenemos un acuerdo. Luis Abinader mañana nos llama, dice, ya, paré, pues ya hay un tratamiento mejor, ya en la puerta hable y no tenemos nadie. Yo quiero que todos los dominicanos saben que los haitianos no tienen problemas con ello, porque no es hoy que estamos funcionando. Tenemos mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Desde el puente fronterizo en Dajabón, Melvin Toribio, para Central de Noticias, regreso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Melvin, por la información.